¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos de M3G? Llegamos corriendo. Ay, hace mucho calor. Hoy vine de la más pura. Y traigo a mi curibote. Nos encontramos una... ¿Qué? El mundo de la gorra, ¿cómo se da? Su sección favorita, el Burger Tour. Sí, volvió, volvimos. ¡Hombre, el regional de la temporada! ¡Hasta! Uy, van a ver a Razak, el nuevo deck. ¿No sabe qué hace su deck? Yo tampoco. Sí, no, pero nos vas a divertir. ¿X3Drop? Estamos pronosticando si hacemos X3Drop. ¿De qué salen los hombres? Me quiero morir. No dormí nada. Me lloran los ojos. No veo nada con estos pupilentes. No sé cómo voy a jugar. No sé cómo voy a jugar. Mira, aquí tiene un hoyito chiquito. ¿Cómo se te habla? No dijeron morir, ¿no? ¿Cuál pasó el tiempo? Tengo mucho calor, me siento mal, me duele la cabeza. Me dormí a las 4 y media y me paré a las 8. 4 y media. Y luego Burger me venía regañando. ¿Qué te tardas, un chorro? ¿Qué ya no vamos a llegar? Sí, los reglas siempre empiezan a las 12. Llegamos corriendo, pero sí lo logramos. Yo ya no me iba a describir. La verdad es que estoy muerta. No me quiero. Sí, sí, sí. Sí, me cae un rayo en este momento. Lo agradecería mucho. Estamos aquí con una cribrilgada. A ver, ¿qué es uno de los ojos? Miren qué bonita se ve. Vamos a hacer unos alocercamientos. Y viene con su hijo. ¡Ay, qué bonito! Imagínate tener un hijo y que juegue Yugi. Y que se desbase de Kaiba. Es un mini Kaiba. Ya terminé mi primer duelo y me fue horrible. Robé horrible, brinqué. No, pero aparte brinqué porque errores que cometan los novatos. Esto es un error de novato. Que no revuelvas tu deck. Cuando haces tu deck list generalmente lo acomodas. Y no lo revolví. Entonces, ¿qué pasó? Mi oponente nada más cortó. ¿Por qué cortan? ¿Por qué no revuelven? Entonces, ya, perdí. O sea, perdí ese duelo porque robé tres... Imagínense, en el Purrelli robé cuatro trapas. Las cuatro trapas, digo, tres sin permanencia y la Purrelli del equipo. Y luego en el otro duelo, pues igual brinqué. O sea, ahí ya estuvo terrible. Tu duelo te castiga. Digo, tu deck te castiga por equivocarte. Y pues ya, entonces perdí. Pero bueno, yo vengo a jugar tres vuelos. Yo no creo aguantar más porque tengo hambre, estoy cansada, estoy normal. Pero si quieres venir y pues cotorrea, jugar. Yo ya no puedo competir vivo, así que pues es todo. Voy a ver qué hago por ahí. Yo estaba pensando, ay, voy a ir de cosplay. Al fin que haya ir acondicionado. Y qué creen, no voy a ir acondicionado. Y me estoy muriendo de calor con esta peluca. No voy a aguantar en este cosplay. Yo creo que solo voy a jugar mis... Las rondas que pueda hasta donde sobreviva y luego lo voy a quitar. Hace mucho calor, mucho, mucho calor. Está muy incómodo jugar con cosplay. La verdad, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así que es una u otra. Porque sí, esta cosa está pique y pique las cartas. Entonces, se cae. No, está horrible. No voy a aguantar. Ni siquiera dos rondas. Ya vamos en la primera. Pero espero poder aguantar. Ya, ya fue. Ya, mi tercera ronda X3 Drop. Como les dije, iba a morir. No, y no es tanto porque me equivocaron. O sea, siento que sí hubo duelos. Es que sí está muy complicado el DECO. La verdad. Se me hace un DECO muy complicado porque tiene muchos efectos y todo. Pues, obviamente, práctica y todo. Y todavía no me sé los nuevos sexos y cosas así. Pero, pues, la verdad, fueron tres duelos que me divertí. Y, no, o sea, no intento competir ni nada. Yo nada, suelgo a divertirme. Pero, o sea, hubiera seguido jugando. Pero la verdad es que me dormí muy tarde. Tengo hambre, estoy cansada. A lo mejor, este, ay, no tengo mucho calor. Estoy empapada de suerte. Pero, pues, estuvo padre. O sea, la verdad es que no jugar como conmigo es cuando está divertido. Te diviertes más. Y, pues, nada, ya, me tropeé. Pero veremos cómo me va el avance del tiempo. Pues, el DEC me lo aprendí en tres días. No puedo estar como ocurriendo. Un día ya aprende su DEC y gana un nacional, ¿verdad? Ya. Ya, de modo. Aquí seguiremos. Vamos a ver cómo le va al equipo. Pues, nada. Aquí estoy con el campeón de Puebla. Campeones de Puebla. Los campeones de Puebla son los campeones. ¿Tú no has ganado un regio en Puebla? No. Ay, claro. Es cierto. El Puebla gana Casper 10 veces. Pero ahorita es el campeón de Puebla. Es el campeón de Puebla también, ¿no? No. ¿Vas a ver si lo ganaste tú? Sí. ¿También es de Puebla? ¿Cómo vas, Aini? Pues, ahí aferrándome a las cartitas nuevas. Ya me enseñé a leer, muy importante. Y este formato va a atacar muchas veces. Yo leí y le puse una velguita. ¿Cómo vas? Gane tres. Ah, bueno. Ah, ¿y cómo voy? Ah, pues tres. Va tres arriba. Yo no. ¿Cómo vas? No, ya, pero yo tenés que te crezco. Chá, a la alberca. A la alberca. Pero mira, para eso tengo dos boletos del metro. Para irme rápido a la chica. Cuéntanos si querías perder tu vuelo. ¿Cómo estás? Ay, tenía mucho sueño en la mañana. Dije, mira, voy a llegar así ojerosa al avión. Cansada. Y luego a no poder dormir y a jugar nueve rondas seguidas sin descanso. Maravilloso, vamos. Pero dije, si pierdo el vuelo no pasa nada. No hay pedos. Luego hay más regionales. Pero mira, aquí andamos. Aquí andamos. Y le tomamos ahí más. Vamos a tener un duelo de la muerte de las sombras. El ganador. No, más bien el perdedor. Se va a quitar la mierda. Va a hacer un bailecillo. No, yo no bailo. ¿Qué tal si pierdo? No, no. Vamos a jugar con Laura. Hola, chicos. Vamos a... Después de mucho tiempo a volver a tener duelos. Y pues ahora sí te voy a ganar mejor. Ya no sé en qué ronda vamos. Sigo con los brillos en la cara. Ya me eché polvo. ¿Y tú por qué no estás brillosa? ¿Por qué soy tan brillosa yo? Sí, no sé. ¿Cómo estoy? Pero para eso se pidan filtros. Filtros. ¿Cómo vas en el torneo? Para allá. Desde el primer gol. Desde el primer gol. ¡Ay, demonio! ¿Cómo sientes el ambiente? Pues no sé. Está relajado en comparación. Entre segundos y tus cuentas. Todos están pichando. Platicando. Corriendo de aquí para allá. Pero no relaxes, de mi torneo. Sí, pues es que es un regional. No es lo mismo que un país. ¿Cómo? La gente. Sí, pero sí. Todavía faltan algunas rutas. ¿Y qué tal le fue a tu niño? Bastante bien. Quedó top 3 y la hinta. ¡Ay, qué padre! Y bueno, me encontré a una harpy lady. Aquí está el traigo, mi maguita oscura también. Traigo el micrófono de magas y me la de sal. Y ahí está el rey. Acabamos de hacer un pili. Estamos grabando videos y todo. De la diana. ¿Qué jugué? Goat. ¿Jugué Time Goat? ¿Jugué Time Goat? No, ya en el evento principal. Porque como quiero impulsar que la gente vuelva y les gusta más el formato Goat, pues dije, necesito que vean que yo lo hago también para que ellos se animen. Me hubiera gustado jugar maguitas porque un men está jugando maguitas al que conozco y va a 3-1 y va a 3-1 y me dijeron que tienes que poner tu nombre a todos los maguitas. Es un deck increíble. La gente no le tiene fe, pero porque no sabe cómo jugarlo por momento. Pero a veces siento yo que a veces el error que también me gusta funciona son de aneciarse a jugar maguitas puro. Bueno, ex puro. Sí, fui yo. Fui yo. Más de mucho tiempo fui yo. Me voy a aneciar a jugarlo puro. Sí, fui yo. Bueno, o sea, si quieres, yo digo, he visto que el maguitas está chido, pero no. Es que el maguitas está chido. Yo fui mucho tiempo la anecia maldita que quería jugar maguitas puro y decir, así gano, así gano, nunca gané. Pero cuando ya decidí combinarlo, por ejemplo, con los vernisulf y con otras cosas que los hacen más rápidos, es cuando empecé a ganar. Entonces es como de no desearnos de jugar las cosas puras. Hay otras cartas que te van a ayudar a mejorar tu deck y pues que se siga viendo bonito. Sí, claro, o sea, sí, está bien que te guste tu deck, te puedes hacer, pero también hay que evolucionar. Hay que evolucionar con el tiempo porque no te puedes quedar estancado en un momento porque el yuge va avanzando y si no te avanzas, te estancas y no lo vas a lograr. Bueno, y si no pueden, pueden jugarlo. Pueden jugarlo. Dime eso a go, este, además también hubo de, ay, Winaman, el instructor, quería traer el instructor, pero ya no pude, pero eso me gusta, me gusta mucho que, pues que todos juegan con lo mismo que viene en la cajita. Entonces es más parecido. Sí, claro. Eso me gusta. A ver que puedes play. Ah, sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con Clash! ¡Con Clash! ¡Con Clash! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!